los pies de la te vamos a tener que usar ¿Qué pasa? y 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 No, 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 no. Tapos namang kot siya ng may furniture ba kayo? Tapos nambal ko wala. Yan lang ginagawa niya pag rest din niya. Tapos nagambal si Nining Nesmo. Ah, so may trabaho yung iba si Dati. Akala ko kung ito yung... Ito talaga yung... Ah, okay. Push na.